¡Largaron el Handicap República de Francia! Salen agrupados los competidores, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista el 3, Di Porqué. Saca pequeña ventaja sobre el 6, Eto'o. A la tercera ubicación viene corriendo por el lado exterior de la pista el 10, 7th again. Cuarta ubicación por dentro para el 1, Mar Dorado. Viene ganando terreno corriendo expectante el 2, Galán Love, más atrás lo hace el 9, Estibador. Enfrenta ya la señal indicatoria de los 2.000 metros, pasan los 400 iniciales en 24.82. No hay variantes, domina el 3, Di Porqué. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 6, Eto'o. La tercera ubicación lo hace ahora por el lado interior de la pista el 1, Mar Dorado, que corre en línea con el 2, Galán Love. Quinta ubicación por fuera para el 10, 7th again. Viene ganando terreno abierto el 9, Estibador. Más atrás viene corriendo el 7, Vasco de Acero. En otro pelotón corre en el 5, Farrell en línea con el 8, Seulement Catcher. Pasaron los 800 en 48.88 con lucha en la delantera. Por dentro el 3, Di Porqué, abierto el 6, Eto'o. La tercera ubicación lo viene haciendo a 4 cuerpos el 2, Galán Love. Se viene arrimando a los puestos van güares rápidamente abierto el 10, 7th again. Quinta ubicación abierto corre el 9, Estibador. Los 1.200 en 1, 13, 59. Cortados en la delantera el 3, Di Porqué y el 6, Eto'o. Estiran 4 cuerpos de ventaja sobre el 2, Galán Love. Se viene arrimando rápidamente por el lado exterior de la pista el 9, Estibador. Quinta ubicación para el 10, 7th again. Viene ganando terreno desde el fondo el 8, Seulement Catcher. Más atrás corre el 1, Mar Dorado. Se viene arrimando rápidamente el 5, Farrell. Más atrás viene corriendo el 7, Vasco de Acero. Los participantes del Handicap República de Francia enfrentan los 600. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Último 600 metros de carrera. Es intensa la lucha por la primera ubicación. Domina por el lado interior de la pista el 3, Di Porqué. Saca pequeña ventaja sobre el 9, Estibador. Trata de filtrarse por dentro el 5, Farrell. Más atrás viene corriendo en larga carga el 2, Galán Love. Último 400 metros de carrera. Domina el 9, Estibador saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 5, Farrell. La tercera ubicación lo viene haciendo el 3, Di Porqué. Y en larga carga corre el 2, Galán Love. Último 250 metros de carrera. Domina el 9, Estibador saca pequeña ventaja sobre el 5, Farrell. Que le va a presentar lucha al puntero en los tremos finales. Último 50 metros de carrera. Ahora pasa de largo el 5, Farrell. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Estibador. Y cruzaron el disco.